Música Bueno, aquí vamos a día de hoy a la Cueva del Pepinillo Eso es A ver si se nos da bien el día A ver lo que descubrí Aquí va Eli A la Cueva del Pepinillo Bueno, ahí va Eli Introduciéndose en el lado oscuro Bajando a la Cueva del Pepinillo Y Eli pasando un fraccionamiento Concentrada No nos dice la técnica en que consiste Se la guarda todo para ella Una técnica rara Y sigue descendiendo Hacia lo más profundo No ha pegado ningún irrinchi Entonces todavía va bien No hay miedo No es que no es que todas las formaciones van para abajo Y alguna Mira, se está uniendo arriba ¿Eh? Se está uniendo arriba Pues sigue ¿Qué pasa? Bueno, se han quedado sin habla estos dos espeleólogos Pero bonito que es Sin palabras Bueno, mogollón de espeleotemas Sobre todo en esta zona ¿Has cumplido con la cabeza? No sé ¿Es una cabeza o una hacia atrás? Sí, una hacia atrás ¿Es un piquete? ¿Es un piquete? ¿Qué pasa ahora? Mira aquí estas formas estéticas Como se desvían A mí me gustan mucho todas estas Así Todas estas finas que suben para arriba O que bajan O hasta que suben así Sí, esas son preciosas Mira Esa es la fina Mira que la veo ¿Está calería? Está calería ¿Está calería? ¿Está calería? Por eso se llamaba la cueva de peripinita ¿No? La cueva de peripinita ¿No? La cueva de peripinita Y aquí es un barrio. Esta es una pasada de despejantinos. ¿Está bien, doctor? ¿Ya empieza ya? ¡Joder, qué pasada! ¿Me han dicho el tic? Es como el tic. Bueno, hasta esta profundidad llegan las raíces. Nos quieren decir que la superficie no debe estar lejos. ¿Alumbra el fondo, Víctor? ¡Qué pasada, ¿no? Sí, muy bonito. Formaciones por todos los lados. ¡Joder! Es precioso. Está lleno de pepinos. Sí. Y esto que te voy a recordar. ¡Vamos el toro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Que te parecen ver las pal putas? ¡Es que... O sea que vamos, todos sin hablan, ¡¿no? Sí... Están sin hablan, estos dos. los ojos no les da para todo y más rincones preciosos que nos depara esta cueva si tiene diferentes tonos según en qué galería tira el y los tonos un poco más oscuros aquí y juntas con blanco Estaban contados, parecian gemelos. Esto está todo pegado, de forma. Mira, aquí veo tanto, de repente, este todo. ¿Es oscuro? Sí. ¿Alguno se han metido por ahí? No, a ver si ahora sí se vea. Mira, esto debe recordar. ¿Un pepinillo? ¿Un pepinillo? Me parece un pepinillo. Por eso estamos en la cueva del pepinillo. Sí. Aquí las formaciones se dan como pepinillos en bote. Mira, ¿y aquí el agua llegará? ¿Aquí? Porque la raya está... En su vida igual se llama la raya. No, ya no. Pero mando de aquí no es boiceta. Mira aquí, ¿qué colores? Más tonos así, un poco naranjas, o no sé, morrones. No, aquí es un mosquito. ¿Un mosquito eso? Sí. ¿Aquí posada? Yo creo que están por aquí. Por aquí tiene que haber un paso de paso. Esa es mariposa. Mira. Es un mosquito. Es un mosquito. Mira. Tiene alas. Bueno, mariposón no es. A ver si era mariposón. ¿Aquí era? Sí. Estaba con una persona muy bonita, muy blanca. ¿Qué colores más bonitos, no? A veces miras como anaranja, otras veces como amarillo. Pues aquí es muy blanco. Y aquí es donde hay más... donde las raíces son mucho más grandes. Y aquí se acabó ya. O sea, blanco con el otro, blanco con amarillo. Yo creo que esa es la zona donde puede haber... donde pueden entrar los mosquitos. Por aquí arriba. ¿Tarzán igual ha ido por aquí? Hombre, pues... Si por falta de lianas no será que no está Tarzán por aquí. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver. A ti te sale mejor. A mí me sale el de Prince. Es el mejor que yo. A mí el de Prince. Perfecto. ¿Y cantar? ¿Cuánto viene? 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 Cuando ya no entra el agua, las formaciones se van poniendo oscuras. Ya cuando... No, ni nada porque es de agua, sí. Se van poniendo marro. Se van quedando botas. Esto es ahí. Aquí parece que Blanco ya no es tan acusado como... ...Más adelante. Mira, Víctor. Sí. Dime. Así ha crecido Pepinillo. Por eso se le llama la cima de Pepinillo. Vaya, pues. Joder, mira aquí. Esta punta tiene. ¿Qué? Ya está, aquí me acuerdo. No estoy nada. Se tiene un poquito que hay que comer más. Yo lo que no existe agua. ¿Cómo se hay que echarla en el resto de ellos? Es que en algunos sitios. Si te tiene agua, te lo dejo para los. Así termina la aventura de hoy. Pero habrá más. No es la última. Me gusta el foyo. Te lo dejo así. Te lo dejo así. Te lo dejo así. No sólo si saía en el esquim. No también es el que se le rumba. No lo dejo así. Te lo dejo así. Te lo dejo así. Te lo dejo, porque te lo dejo así, Ni gracias. No siempre lo mejor.